¡Wow! ¡Qué velocidad! ¿Qué onda Knuckles? ¿Te importaría lanzarme a ese robot? Por supuesto, será un placer. ¡Sonic! ¡No se preocupen! ¡Estoy bien! ¡Tails! ¡Rápido! ¡Lánzame un anillo! ¡Enseguida! Tails, Cosmo, manténganse alejados. Rush y yo nos encargaremos. ¡Vaya, vaya! ¿Estás aprovechando el momento para ser romántico, Rojito? ¡No, no, no! ¡Yo solo! ¡Cuidado! Knuckles! ¡Rush! ¡Cosmo! Esto no es bueno. ¡Mula! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Go! ¡Sonic! ¡Go! ¡Yo! 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 ¡Let's go! ¡Me cuas! ¡Oh! ¡ encares! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no lo hago, Muna podría morir. ¡Ja ja! Eres increíble, Muna. Te quiero mucho. No importa qué pase, estaremos siempre juntos. Seremos amigos para toda la vida. Debo hacerlo, solo espero que sea lo correcto. ¡Muy bien! Con esto la dificultad de Leghammer está desactivada. ¿Oh? ¿Qué es eso? Parece un brazalete. ¿Ah? ¡Wooow! Oye, amigo. Oye, amigo. Gracias por la ayuda. ¿Cómo te llamas? Soy Ben. Encantado. Soy Sonic. Déjame ayudarte. Permíteme presentarte a mis amigos. Ellos son Tails, Knackets, Rush y Cosmo. Sonic, debemos llegar al lugar que te mencioné. Rush tiene razón. Hay que avanzar. ¿De qué están hablando? Debemos llegar a otro mundo para derrotar a un huevo gigante. ¿Puedo acompañarlos? Emmm... Jeje. No creo que sea buena idea. Puede ser un viaje peligroso. Y no sabemos bien qué drama es, Maman. Es por eso que quiero acompañarlos. No quiero que les pase nada. Que nos acompañe. Tiene espíritu. Yo creo que les esté bastante bien. Eh, gracias. De nada. Entonces yo digo que sigamos en marcha. ¡Amy! ¿Eh? Es terrible. Sonic secuestró a Chocola y a Froggy. Sonic no haría eso, Big. No te creo. Mira lo que dice el periódico. Veamos... ¿Qué? ¿Es que el señor Sonic habrá hecho algo malo? No te preocupes, Green. Encontraremos a Sonic y averiguaremos por qué secuestró a Chocola y a Froggy. Para ser el futuro gobernante del mundo, eres bastante patético. ¡Oh, Metal! ¿Acaso dijiste algo? ¿Les estás preparando comida a nuestros prisioneros? ¡Por supuesto! Podré ser un genio científico malvado. Pero no soy un mal anfitrión. He tenido suficiente. Jeje. Vamos, Metal. No querrás que sea malo con crisis. Permitiré que alguien como tú esté armando. Metal, espera. ¡No! No puede ser. Metal me encerró. Cuando salga de aquí me las pagará. Oh, por suerte dejó un comunicador. Tengo una idea. A ver, ¿cómo era su número? ¿Qué pasa, Beto? Llama a Charmy. Tengo noticias. Ya tengo el nombre para nuestra nueva canción. Se llamará... Drive. Drive. ¿Qué no eso significa conducir? ¿Qué vas a conducir? ¿Nuestro destino al fracaso? Oye, no seas así. Es solo que al nombre le hace falta algo. Al menos ya tengo una idea. Disculpenme un momento. Tenemos trabajo, muchachos. Y solo tenemos que hacer unas cuantas misiones. Ah, no lo sé, Vector. Siento que algo anda mal. No te preocupes, espio. Confía en mi sentido de texcribe. Puede ser divertido. ¿Entonces eres el guardián de una reliquia antigua? Así es. Y no dejo que nadie toque mi esmeralda. Muy bien, Sonic. Necesito que nos rodees y rompas la barrera del espacio-tiempo con tu velocidad. Eso suena fácil para mí. Muy bien, chicos. Todos suquétense desde las manos. ¡Señor Sonic! ¿Eh? ¡Woooh! 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 Hermanito, ¿has visto al señor Robovnik? Se encuentra encerrado en la flota aérea principal. ¿El señor Robovnik está encerrado en la nave principal? ¿Cómo debería estarlo? Okun, la computadora central marca que mi copia ha llegado a este mundo. Mándales un pequeño mensaje de mi parte. ¡Sí, señor Metal! ¿Qué piensas hacer, señor? Encárguense de las flotas aéreas y no quieren terminar desmantelados como sus prototipos. Por supuesto, hermanito. Nos encargaremos de las flotas aéreas. A veces desearía tener una hermana. En cuanto a mí, yo iré preparando el Egg Hawk. Bueno, parece que ya llegamos. Ah, ahí están todos. Aunque, ¿dónde está Ben? ¿Ah? ¿Qué aventura les deparará a Sonic y a sus amigos? Lo veremos en el siguiente episodio de Sonic X Neo Mission. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!